El norteño Chino, le ha sacado la vuelta a la carne Después de una larga y lumbísima jornada Han llegado destruidos, amatudos Encima, ¿se han equivocado? Están enteritos todavía Bueno, salud Está bueno, está bueno A ver, unas palabras Gracias Maribel, con la guía Están en el restaurante norteño Tienen los artistas más internacionales Más internacionales Más internacionales, aquí es todo lo que me gusta Más internacionales, aquí es el restaurante ¡Más internacionales! Más internacionales, aquí es el restaurante